No puedo pretender hacer ver que mi vida es un cuento de hadas, cuando en el fondo yo misma sé que es un caos. Pero al fin y al cabo, es mi caos. En lugar de buscar perderlo o deshacerme de él, debería aprender a controlarlo. Porque a veces es él el que toma las riendas, a veces no, casi siempre. ¿Cuánto hace que no disfruto del silencio, que no me siento entre plantas e insectos? ¿Cuánto desde la última vez que me alejé de mis pensamientos? Hace ya un año, y hoy quiero romper el ciclo y comenzar de nuevo. Ahora vuelvo a sentir los olores, las imágenes que veo y los sonidos que me rodean. Ahora vuelvo a aprender a sentir, después de haber sido una espectadora durante este último año. Vuelvo a sentir el olor de las flores secas de mi cuarto, y me transportan. Quiero atrapar mi caos y ponerlo en mi frasco, para verlo desde la distancia y saber que está allí. Quiero volver a ser la protagonista de mi vida. También saber sentarme cuando toca y observar, o esconderme detrás del telón. Pero a veces siento que la vida pasa demasiado deprisa y la película está a punto de acabar. Quiero ser sincera, primero conmigo misma, aprender cuándo estoy bien y cuándo estoy mal, y tratarme bien en ambos casos. Romantizar no es cambiar, no es pretender ser algo que no eres, sino darle más intensidad a lo que ya sientes y a lo que ya tienes. Es ver la vida desde una perspectiva algo diferente. Siento que ha llegado el momento de volver a aprender, a disfrutar de las cosas pequeñas. Una mariposa pulverando alrededor, el sonido del agua, el olor de una vela. Quiero volver a ser la yo de hace un año, la que no se preocupaba por las cosas que se preocupa ahora, y que disfrutaba de la vida de la misma forma que quiero volver a hacerlo. Quiero dejar de solo observar y poder volver a sentir.